1 si me da que no eres lo pa yo te voy a poner a gozar si no te dores lo pa yo te voy a poner a gozar tu tienes la boca grande ven a chupar y dice paleta, dame paleta paleta, dame paleta ella creyó ella creyó esta 1 se que mi gente no se olviden de cargar la aplicación para que nos puedan escuchar este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche aquí en Ridge Road Road Radio el negro que te lo hace lo curioso el que se apotó con tu tira con el golito lindo de la radio y de son David que es lo que es mi gente y con Freddy el detective para aquellos que acaban de sintonizarse no se olviden que lo pueden ver en vivo en Google Road Radio a través de Facebook para que nos puedan ver nuestras expresiones latino para que nos puedan ver nuestras caras y nuestras expresiones cuando estamos hablando de los temas que estamos hablando recientemente estamos hablando sobre el alfa sobre el cast y el torio de música que acabo de salir pero sobre el género urbano acabamos de hablar sobre si le comprarías un regalo a tu ex si le comprarías un regalo a tu ex después que tú te acabas de partirle el corazón a la pueblo de la niña y el cumpleaños el próximo día pero ahora nos vamos a traer sobre un tema un poquito más serio y vamos a hablar sobre una situación que sucedió en un avión en el cual un caballero no se quería sentar al lado de una mujer porque era de una mujer de color se le pregunto a ustedes vamos a hablar primero sobre la situación que sucedió usted cree que el caballero estaba en el derecho a decir y yo no me quiero sentar al lado de ella porque no explico que es lo que cuesta a mí dale y esto porque ella misma pagó su vuelo porque ella pagó su vuelo está bien yo tengo un par de preguntas con ustedes después ok yo te voy a decir la verdad yo pienso que no está en el derecho ahora pero porque todo el mundo y como dice él todo el mundo paga su vuelo nadie elige con quién sentarse ahora de que es una cosa que tú no sabes quién te va a tocar al lado tuyo porque no tiene que ser que sea una morena puede ser que son indios puede ser un chino un judío lo que sea uno elija quién sentarse al lado de quién ahora tengo una pregunta por ustedes no se sentirían ustedes un poquito incómodo si la persona que está al lado de ustedes de alguna manera u otra te trae un sentimiento de temor no crees tú que está en el derecho de decir que tú no quieres estar del lado de esa persona y me escribí de que tú te puedas sentir de una forma con la persona en el lado tuyo si pero para resolver ese asunto se hace de la manera adecuada tiene que hacer de una manera profesional y como una manera de adulto que tú eres no venía decir no te pueden estar al lado de mí porque tú eres de color o no te pueden estar al lado de mí porque yo pienso que yo tengo una bomba encima porque dime vamos a ser sinceros a gente te vas a ser sinceros yo tengo una situación yo tengo una situación que iba en un viaje para Indianapolis en uno de esos spirit flight es un robo aquí y otro robo aquí una ballita que este cuarto es más grande que el avión ok y había un tigre que estaba centrado a la derecha de la mía no es verdad y él se puso una capa con una capa arriba y lo único que tuve era metal clickety 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 y yo porque soy una persona que soy y digo negro no aquí no va a suceder nada que a los tuyos yo ponle tu detalle palombo clickety 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 pero después mío para la derecha y veo que la mujer que está a la derecha me está mirando a mí como que oye dime que está pasando dime que está pasando detrás de mí y yo le digo clickety 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 click porque yo sinceramente no sé lo que está pasando porque el tipo tiene como una sabra arriba de la cabeza y ahora veo como que él tiene una vaina en la frente y con una vainita para arriba y tú le pones pones yo me estoy cagando en el avión yo no estoy en el baño pero parece que eso es una parte de la religión que ellos hacen un alzo antes de tomar vuelo pero lo que yo te decía yo no estoy de acuerdo con la forma que el caballero se dirigió hacia la mujer me entiende eh la razón por la cual él no quería que ella se sentara de él no es la correcta eh creo que de cierta manera ellos también trae eh la luz a que tampoco uno puede venir a los aviones como uno quiere porque hay gente que viene a los aviones como si la viene casa de ellos y hablan en el avión como si en casa de ellos yo fui en un flight donde la actividad de colombia yo creo que donde viene de colombia había unos tigres hay manera que parecía que estaban en la sala de su casa oye todo y parado en el aire y hablando así como si está acercado a recopar un móvil yo sí producto tú tú te recortamos y muerto pero el día y donde viene entonces la el el carácter de la persona puede ser un poco innovador te puedo hacer la si yo me siento en una silla y yo me siento incómodo con la persona al lado mío antes que se vio el despegue ya más o menos todo el mundo sabe que está al lado de quien no vela yo me paro por donde el piloto donde la zapata de quien sea o nada no me siento como aquí me puedes mover ella trataría de buscarte la forma ok si pueden o te dicen o te dicen no ahora si me dicen que no se jodien pero es lo que te digo no tú tienes el derecho de decir ok get me off this flight i want to get off the flight no pero tú tienes ese derecho y te pueden contar en el próximo vio tú sabes cuál es el flow mío de mí yo no yo no voy a pagar por first class yo no pago por first class yo pago el general para allá atrás cuando mandan a todo el mundo lo que yo sigo al decir que le voy a decir oye can you hold me please let me feel a bit unsafe here you know first class look mighty gorgeous y no es yo que pasito yo no puedo sentar voy viene la razón por la que yo creo que si no está en ultramara es porque en el pasado en el pasado en el pasado en la guagua voy vuelvo para allá para la tierra y vienes a la tierra después de la ley vienes a la tierra voy para la tierra para el piso en la guagua a los negros no se están atrás ok dije no se están atrás por eso preta ahora pero nunca me siento atrás por eso es un bacán me mata el sentimiento lo que está mal porque ya él sabe el tema está mal porque tiene el pensamiento viejo de él es el problema su computadora tiene el software del 1870 un software viejo quemado por eso fue que el tipo reaccionó así porque la doña no se ve como que va a cenar era una viejita y el viejito cucucucucucu carlos no por eso que está carlos el estrés de ver tanta gente morena la televisión lo está viendo mal eso el estrés lo está mal al igual el vice el mejor el vice el mundo ahora mismo aquí ahora no sólo lleguele hay que hacer como un amigo de nosotros hoy te no viene bastante muy bien estamos hablando del detective no no es un amigo de nosotros no siempre lo de nosotros no sentía muy bien el avión en este viaje que nosotras es una buena situación porque al lado de él hay un señor indio pues todo el mundo se respeta como digamos este tipo está asustado espérense mi gente espérense como no es que no es que a mí no es que estaba asustado él asustó al indio espérense 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 real quick so all the indians people listening disclaimer were really sorry about what i'm about to hear so el amigo agarra parece que el calor estaba dando se quita la sugera y fue y está meñando y como que se acuerda y me encuentran como es en una hacia ti y se va a la vida del indio y lo que no se mueve y lo que no se mueve bien y votar el agua le pido dame una dame otra agua y el indio está medio asustado por lo que está pasando tú quieres que te coja una agua llegó un punto donde el indio estaba cogiendo el agua del plato para darse a él él no bebió agua el huevo entero pero la cogía y toma para darse a él tú quieres más y el indio estaba asustado por lo que estaba pasando pensaba que le iba a un tequete que el muchacho al lado de él y el indio no me mira para la discoña y no se acaba el de abuelo y mira para arriba y mira para abajo para abajo hay que ponerse un poquito más cómodo con la situación en que uno se encuentra como nuestro amigo que estaba medio asustado en su vuelo y encontró a su niño más derecha a la banda está el momento ahí para esta el momento ahí no dame una tía porque se puede decir que no hay yo no quiero llegar a las 26 Mira J Mira Detetive Y eso por la agueta te voy a hacer mi tobillo esta maldita historia no tuvo absolutamente nada que ver pero yo pensé como que el tipo de dios yo pensaba que el funado dijo mira maldito indio el diablo y tú me explotas porque te dice indios perdón por lo que vamos a decir ahora el tipo el tipo tenía un grado encendido como se mencionó la palabra indio no quiero que comes across the road no pero eso es lo que me quedo es así ahora vamos a trabajar en el Inicato ¿por qué sacar esta una anilla? el dominicano? no 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 que tenemos las armas que danas que el dinero que van a las traves supongo que no pero bueno no ni no 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 que él no no quería que íbamos a la mano que está bien ¿cácea un pozo muy diferente? ¡Más chato, mucho lo que es en el rato sí, por qué es en el rato ¿está bien? es en el rato that comes from people don't know how to react la persona se está quedando el lado suyo con los clases y si como que no existe un disco y si como que está molestando pues claro porque la gente que está al lado de un poquito más a la celta combate un avión igual a tu sol y si tú eres tan buji para que está eligiendo gente que se esté mal la vida con un avión que para ti solo de falta de yanter por eso mismo y si no puedes andar más bueno mi gente no se olviden no es del TV no es del TV no es del TV yo iba a decir yo la iba como yo volví de Florida bueno mi gente ados clubernevi, girl from Chonistapel, el duro de lo duro, el duro de lo fuente que diablos que fuerte que se me quiva que quique no puede escuchar edito de los lunes de 9 a 11 de la noche ados clubernevi, girl from Chonistapel, el duro de lo duro volvemos en minutique con quien es que volvemos ahora con Santiago Mantilla Santiago Mantilla, el poder de las redes Adolfoque lo que hizo Adolfoque en las calles leyes Santo Domingo Rojo chui Rojo chui ese es el mismo video si no 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 no